Tu voz me llama a las aguas, porque mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en los cielos, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos brillaré. En debes estar, descansaré en tu poder, no es tu caso, hasta el final. Tu gracia aguda en la tormenta, tu mal odio me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiará. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos brillaré. En debes estar, descansaré en tu poder, no es tu caso, hasta el final. En debes estar, descansaré en tu poder, no es tu caso, hasta el final. En debes estar, descansaré en tu poder, no es tu caso, hasta el final. En debes estar, descansaré en tu poder. En debes estar, descansaré en tu poder, no es tu caso, hasta el final. En debes estar, descansaré en tu poder. Más allá de lo soñado, ¿dónde puedo estar confiado al estar en tu presencia? Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, ¿dónde puedo estar confiado al estar en tu presencia? Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, ¿dónde puedo estar confiado al estar en tu presencia? Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, ¿dónde puedo estar confiado al estar en tu presencia? Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, ¿dónde puedo estar confiado al estar en tu presencia? Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, ¿dónde puedo estar confiado al estar en tu presencia? Tú me llevas más allá de lo soñado, ¿dónde puedo estar confiado al estar en tu presencia? A tu nombre amaré, en ti mis ojos miraré, en tu presencia descansaré en tu poder. Pues tú ya estoy, hasta el final, oh, 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 oh. Más allá de todo, te entregarás, y al contemplar de ser me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregarás, y al contemplar de ser me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregarás, y al contemplar de ser me acaban las palabras. Un mar, más allá de todo te entregar Y al contemplar desde que acaban las palabras Más allá de todo te entregar Dios, tu poder recargar y guardar Sigue adoración 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 Más allá de todo te entregar Y al contemplar desde que acaban las palabras Más allá de todo te entregar Más allá de todo te entregar Y al contemplar desde que acaban las palabras Sigue adoración Sigue adoración Sigue adoración Sigue adoración Sigue adoración Siga el corazón 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 Tu nombre levantamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre levantamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre levantamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre levantamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre levantamos, tu nombre levantamos. El nombre de Cristo, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo.